En víspera del Día del Trabajador del Sector, los farmacéuticos del municipio de Medialuna asumen el compromiso de ser más creativos para mantener estabilidad en los servicios en medio de la baja cobertura de medicamentos por la falta de materias primas importadas y las limitaciones que impone el bloqueo económico, comercial y financiero a Cuba. Incrementar la producción de medicina verde y el control en todos los establecimientos que integran la red de farmacias del municipio para elevar el nivel de satisfacción del pueblo es el principal compromiso. Trabajamos todos mancomunadamente las personas del CPL que sabemos que el CPL no cumple con los requerimientos porque está un poco pequeño pero ellas son unas marianas, son unas marianas de este tiempo y las producciones las hacen con una calidad excelente que tienen buen reconocimiento por la población, tiene alta demanda que ahora mismo tenemos a la venta tintura de caña santa para la presión ya que no tenemos en alapril cartopril que tenemos tintura de guayaba a la escasez de las sales para las diarreas que tenemos tintura de caléndula que es muy buena, es analgésica Destacó el apoyo de entidades locales en el suministro de materias primas al centro de producción de medicina verde y la responsabilidad del colectivo para asumir con transparencia las tareas como eslabón fundamental en el sistema de salud pública cubano Estamos vinculados con la agricultura urbana que es quien nos provee la materia, la droga y ellas allá atrás se encargan de darle el tratamiento que lleva nos traen la masa vegetal de caña santa, de caléndula, de majagua para hacer los jarabes, para hacer el champú de todas esas plantas necesarias para el CPL es un encadenamiento que está muy bien conformado y que va sobre ruedas lo que estamos haciendo para mí es lo que hacemos todos los días con amor porque como yo siempre digo que somos orgullosamente farmacéuticos es prestar el servicio con calidad sentir el dolor del paciente tratarlo como paciente para que se lo hayan agradecido La jornada por el día del trabajador farmacéutico inició el 24 de octubre con actividades de reconocimiento y se extenderá hasta el 22 fecha en que se rinde homenaje a Antonio Guiteras en el aniversario de su natalicio por sus aportes al desarrollo del sector farmacéutico en Cuba Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma Mariela Fernández de la Feria